Ray Smith de Santos, importante la victoria hoy y aseguran nuevamente ahí una posición más arriba de la tabla. Sí, sabíamos que con esta victoria le sacábamos 10 puntos a lo que es la UCR y nos manteníamos en los primeros 4 puntos haciendo la presión. Ya dependiendo de los resultados de más tarde sabíamos exactamente en qué posición quedamos porque estábamos entre los primeros. Continúa una buena racha, una buena campaña. ¿Qué es lo que ha cambiado en Santos para ver este paso tan positivo en el torneo? No, yo creo que a pesar de que es un equipo joven, también tiene sus figuras. Creo que todos saben que lo de Santos es correr y luchar todos los 90 minutos y tratar de concretar las que nos quedan. Gracias a Dios tuvimos el marcador en cero otra vez, entonces eso es lo que nos está dando frutos ahora mismo. ¿Qué es la fortaleza en la defensa que mantienen ese cerrato? Sí, no, más que todo es la comunicación y el trabajo durante toda la semana. Yo creo que ya con lo que hemos venido trabajando en la pretemporada nos hemos ido consolidando y en los partidos lo estamos demostrando. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.